Y seguimos avanzando, ¡cuéntale Goyo! Viene bailando, el Románche de Veracruz Ándale Edwin, báiles el laborito Fíjate compadrito, que también nos acompaña la gente del estado de Puebla Para la familia, Dominguez Ramírez ¡Dale Edwin para los amigos de Guadalupe, casa Oaxaca! ¡Vamos a echarle saludos a toda la gente de las placetas Chipotepe, Veracruz! ¡Vamos a echarle saludos a toda la gente de las placetas! ¡Apagua! ¡Presente es como siempre! Y esto va para la familia Ortiz Para la familia de La Cruz ¡Vamos a echarle saludos a todas las placetas! El escuadrante de Tamaquinchales a mis puntos y para promociones Mejía. Y la gente que viene compita allá desde Álamo, Veracruz, bien recibidos en esta noche con la presencia musical de Carlos Rivera. Y no pierdan la pista. Este es Carlos Rivera, el rey de la banda de viento, el de Cochicuatiza Tapesco Hidalgo. Andale, venga esos gritos, esos aplausos. Que bonita gente. Música Música Añándoles saludos a todos nuestros grandes amigos allá, a los grandes computadores de radio, de Tamaquinchales a Luis Potosí. Música Música Rosario no seas ingrata, entrégame ya tu amor. Rosario no seas ingrata, entrégame ya tu amor. Música Y ella me traiciono, sale a tocar un guapano, y ella me traiciono. Música 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 ¡Claro que sí, otro de los noves de Chicaños, la de Chicaños, la de Chicaños, la de Chicaños, la de Chicaños. Música Ritmo caliente Música Música Y llegó lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta, échale a candela en los teclados, carlitos. Música 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 Y como la baila de los amigos de Chicón TV, los amigos de Benito Juárez, lleno de enmedio, Guatán de Martino Veracruz, así es. Gente linda que se acerca por aquí, los amigos allá de Nueva y Plantepe, saludos para yo, Mauro Sierra, Vicente y Alberto. ¡Échale con favoración! ¡Bainando, bailando! ¡Es el estima y el sabor! ¡No se confunda, no se confunda! ¡Nosotros somos nosotros! ¡La presencia musical de México! Y esto va para Claudia Elena Ramírez y Leonardo Marín, allá de Coahuila, con la baila. ¡Ciudad de Aguilera, bailando, bailando! ¡No se confunda, no se confunda! ¡No se confunda, no se confunda, bailando! ¡No se confunda! ¡No se confunda! ¡No say! ¡Saludos, saludos! ¡No, no, no, no! Así, 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 así La estación que suena bonito La estación de los campesinos Allá desde Guayacotla Claro, y así suena La presencia musical de México Sí, sí, sí Y échale, Filiberto Llega de la Cruz Y Jorge Está usted, hijo de la presencia musical de México Bailando, bailando Échale, compas, a tu reino De honorio Saludos Así se baila En Guayacotla Ay, quedó De los temas grandes De los temas que gustan mucho Y ahora sí Llegó el sabor Para mis tres huastecas Hidalgo Veracruz Y San Luis Potosí Sí, sí, sí Y el saludo para Carlos el Junior Allá por el Estado de México Como goza Como goza, bueno Pero con la presencia musical de Carlos Rivera Igual a bailan mis amigos Allá en Camotifanchi Con Tepic Veracruz Y el manantial Que no se diga Como la baila La presencia musical de México Pues esta noche Ya llegaron también Los grandes promotores del radio Allá desde Muerruta de Reyes Hidalgo Delfiño Flores Daniel Juárez Y del Pino San Juan Y Rafael Hernández Rivera Sí, señor Y el saludo va Hasta Juntas Chicas De vuelta a Hidalgo Y San Lorenzo A Juntas Chicas Como la baila Como la baila No, 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 no Lo que te gusta Lo que te gusta Ahí quedó Ahí quedó De los temas Que gustan mucho Acá en la región Acá por Veracruz